Tal parece, mexicanos, que 100 años de dictadura partidista no fue suficiente para darnos cuenta de la basura y de quienes son los políticos en este país. 100 años del partido de rateros institucionales, siglos del tricolor del PRI y dos por ahí colados entre un loco desequilibrado Vicente Fox y un pedote como Calderón Hinojosa. Estos intercambiaron el poder y los gobiernos y ya la población cansada de estos infames saqueadores y rateros, buenos para robar, buenos para saquear y buenos para seguir manteniendo a México como esclavos. ¿Y cómo ve? No entendemos, no tenemos memoria o acaso vaya resistencia del pueblo de México. Hoy tenemos o pensamos que vendría la esperanza, la transformación, el cambio, ese líder mesiánico que iba a cambiar al país, iba a cambiar a México, iba a acabar con la corrupción, con el narcotráfico, no llenaría de empleos y habría hombres probos y decentes en su gobierno. Jamás una nueva situación de quienes eran saqueadores, todo en contra de la corrupción. Y usted ya lo vio, resultó el garnachero de Palacio Nacional, ese que macanea en el béisbol, ese macaneador de 300, resultó el más de los fraudes, el peor de los presidentes y el ratero más ratero de la historia en el país. Sí, López, el de Palacio Nacional, resultó un clown, resultó un bufón y payaso. Pero vaya que qué, qué mañitas tan afinadas y la gente se espanta y la gente niega, viene el cambio, no más de lo mismo. Y regresamos a lo mismo, mexicanos, rateros, saqueadores y este que todavía trae la marca del PRI en su corazón y en la frente. Este que le sirve a Salinas, a Cedillo, a Peña Nieto y a todos los que siguen saqueando a México. No puede uno negar que este gobierno está lleno de priistas, está lleno de panistas y de la izquierda chambona del PRD. Y obviamente la bandera número uno es el chambón garnachero de Palacio. Pero no queda ahí, mexicanos. Vea nada más, lo invito a que analice la lista de estos sátrapas, basura y cacas que son los candidatos de Morena, los candidatos del PRI y los candidatos del PAN, que finalmente es lo mismo, crean ustedes. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es aquello de que los reciclados de Morena, que los chapulines de Morena? No, mexicanos, hay que entender que el cacas de Palacio Nacional es lo mismo, es el priviviente, es solamente otra sigla. Y allí están los zombies que creen que el cambio está. No les bastan las decisiones de Mario Delgado, no les bastan las decisiones de Marcelo Ebrard, no les bastan las decisiones de violadores, narcotraficantes, pederastas, borrachos y degenerados. Lo mismo que tenía el PRI, lo mismo que tenía el PAN. Y créame, hoy es lo mismo de lo mismo. Nada más que hay una cosa que nos hace diferentes, como dice el de Palacio Nacional, no somos iguales. Claro que no somos iguales, nos hemos dado cuenta a estas alturas, a dos años y meses del fracaso del cacas de Palacio y además de este gobierno, chambón, priista, panista, perredista, con las siglas de Morena, que nos engañaron, que se emburlaron de los mexicanos y que lo he dicho aquí, cuatro años bastan para que este, el de Palacio Nacional, esté a ocho columnas y en los encabezados del mundo y sobre todo del país, como el saqueador, como el traidor, como el peor presidente de México. Tenemos una esperanza y está en nuestro corazón y estará en nuestra decisión. Ni un voto a Morena, ni un voto a degenerados, perversos, pederastas y todo lo que representan esta basura de políticos. Si usted, después de ver a un salgado macedonio violador y ver las basuras de quienes son aspirantes a Morena y a los filiales de este partido de Quinta, entre enmascarados, artistas, payasos, bufones, ¿qué podíamos esperar si el número uno está en Palacio Nacional? ¡Gracias!